Vinimos ahora aquí a un gazebo bastante particular porque bueno, entre tantos juegos, juguetes, niños, también hay salud y es muy importante. Bueno, cuéntenos un poquito, nada, estos salieron como hacen siempre a la calle, están seguramente recibiendo libertad sanitaria. Bueno, Luz, contanos un poquito de qué se trata. Hola Eli, ¿cómo estás? Sí, acá estamos acompañando el Festival de Niñeces. La verdad que tuvimos una semana hermosa con la vacunación en las Américas. Entonces estuvimos recorriendo varios lugares, fue un éxito realmente, se vacunó mucha gente, nos sorprendió. El viernes se hizo que estuvieron las chicas en el SIC, la verdad que el día no acompañaba, así todo se vacunaron 85 personas, así que fue hermoso. Por eso decidimos acompañar hoy, porque bueno, es importante, lo visibilizamos la semana pasada, la gente sabe de la importancia de las vacunas, el acceso es importante, aprovechamos hoy que sabíamos que iba a haber mucha concurrencia, la verdad que el festival está hermoso, hay un montón de infancias, un montón de gente, así que acá estamos. Bueno, me encanta, me encanta esto y como siempre decimos, es importante tener, ¿no es cierto?, un control. A veces los adultos somos los más, me parece que tenemos, ¿no?, un poco dejadas las vacunas. Sí, totalmente, igual se han acercado un montón de personas adultas, adultos mayores, a preguntar por la vacuna de la gripe, de COVID, que estamos poniendo hoy, además de lo de calendario, que es nuestro, por lo que luchamos, ¿no?, por que tengan todas las niñeces, las vacunas al día, así que esta semana hemos vacunado un montón. Y bueno, y hoy no es la excepción, hoy están trabajando tan bien, así que bueno, chicas, felicitaciones por esto. Gracias, Eli.